ya que mi familia no tiene las oportunidades para apoyarme en mis estudios gracias a esta beca pues he logrado comprar mis estudios de la escuela, mis tenis, mis uniformes y en mi promedio anterior cuando recientemente salí de la primaria, pues era clásicamente bajo bueno, hoy gracias al apoyo del GIF, pues he subido año con año, he subido entonces yo no me lo que les pido es que me sigan apoyando, porque en sí no somos, carecemos de oportunidades y yo quiero terminar mis estudios, bueno, lo que yo quiero llegar a hacer es ser médico cirujano para poder ayudar a las personas ya que no me han sido he probado muchas veces bueno, cuando recientemente me empezaron el año nuevo, bueno, antes de que me empezaran a hacer la beca pues yo trabajaba en las calles de Militos Dulces u otras cosas yo recientemente cuando me ofrecieron la beca, pues yo estaba en la calle con mi mamá ya que en ese entonces mi papá estaba enfermo y no podía trabajar mi mamá y yo salíamos, mi mamá trataba la acudión pues yo le cofía dinero para así poder mantener mis estudios y le doy a mi mamá cuando, bueno, gracias a la verdad que me han dado, pues hoy en día ya he podido sostenerme yo ahorita con mis estudios gracias a la verdad que he comprado dos mil fames de mis hermanos antes, ser sincero, pues yo nada más tenía una camita y yo dormí en el piso bueno, entonces, gracias a la daca, pues gracias a Dios, yo compré mi cama bueno, en la cama de mis hermanos, tanto sus uniformes que no les falta nada porque el estudio es lo único que nos va a sacar en el arte porque como, siendo pura, pues uno no puede sostenerse a sí mismo con sus estudios y uno tiene que trabajar ya que hay veces que nosotros no teníamos ni para los dulces ni para el arte ni para el arte ni para el arte teníamos en ese entonces bueno, entonces, este, doy gracias al programa de ti porque, pues, gracias a eso me ha ayudado a levantarme con mis estudios y no dejarlos ya que yo tengo la vista más hacia el futuro porque yo quiero cumplir mis estudios y no quedarme así como mis papás que no se quedaron sin estudios y me apoyaron bueno, también estoy asistiendo un taller de música donde estoy tocando la guitarra ya que me gusta mucho su entonación y, este, me gusta la forma de cómo lo tocan, no, muchos artistas este, también he ido a muchos, me han invitado a muchos lugares así como el canático, fue una reunión de, de varios, este, chavos que también están siendo apoyados por el DIM he ido a, a, al carruario donde se fue una reactivación física sobre los, sobre la historia de ese cerro y he visitado otros lugares en donde me han explicado de, los apoyos que se han brindado y el por qué nos están brindando ese apoyo, ¿no? como, pues también, muchos, muchos becarios, pues también, este, carecen de, de apoyo y es por eso que yo también, este, quiero, quiero que me sigan apoyando para poder conseguir, proseguir mis estudios y suscríbete Bueno, muchas gracias. Nada más comentar, como ustedes vieron, Joel es uno de los muchos niños de las muchas comunidades indígenas que tiene el municipio de Toluca. En este caso, nada más comentar que nosotros apoyamos con ventas que van a entrar.